Leemos el versículo 1, el versículo 12 y el versículo 18. Lo voy a leer a nombre de todos. Éxodo 24, versículo 1, versículo 12 y el versículo 18. Lo voy a leer a nombre de todos. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadad y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. El 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y el 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Alabado sea el Señor para siempre y a su nombre. Voy a tratar un tema que es acerca del ayuno. Gloria al Señor. Todos sabemos, ¿verdad?, que ayunar es la abstinencia de pan, de lo que puede mantener en vida el cuerpo, que es el alimento. Bendito sea el Señor, pero el ayuno es algo que abarca mucho más allá. Hoy en día, cada creyente y en cada congregación tiene un concepto acerca de lo que es el ayuno, y muchos son los propósitos por los cuales se ayunan. Yo voy a preguntar aquí a alguno, ahí a la joven, ¿por qué usted está ayunando? A ti, a ti. Por restauración espiritual. Gloria al Señor. Voy a preguntarle aquí a Julián. ¿Cuál es el propósito de su ayuno, Esther? La necesidad de Cristo. A Mauri, ¿cuál es el propósito del ayuno? Dios fortalezca el deseo de seguir. Allá, Dayana, ¿cuál es el propósito de su ayuno? Fortalecer el espíritu. Acá, a nuestra hermana, este, ¿cómo es que? Judy, Judy, ¿cómo es que te llamas tú? Sury, Sury, nuestra hermana Sury. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Fortalecernos espiritualmente. Y si siguiéramos preguntando, cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿verdad? Acerca del ayuno. Yo decía gente que dice, no, yo estoy ayunando y mi propósito es que el Señor rompa cadenas. Otro dice, no, mi propósito es para quebrantar las carnes. Otro dice, no, este, yo estoy ayunando para que el Señor che a los demonios fuera. Otro dice, yo estoy ayunando para que el Señor sane a los enfermos. Y algunos ayunan para que cuando vayan a orar por alguien, el Señor lo ministre y se caiga. Bendito sea el Señor. Y son tantos los conceptos que nos hemos formado acerca del ayuno y conceptos que no tienen ningún fundamento bíblico, podríamos decir. Porque, por ejemplo, decir, no, yo estoy ayunando para quebrantar las carnes. Eso no lo entiendo yo. ¿Qué quiere decir eso, quebrantar las carnes? ¿Alguien puede decir algo que es para quebrantar las carnes? Otro, para que el Señor rompa cadenas. O sea, que se supone que si usted demora aquí cuatro o cinco días, el Señor está rompiendo cantidades de cadenas porque usted se ha abstenido de comer pan. Alabado sea el Señor. El ayuno es importantísimo, pero tenemos que darle el enfoque principal por el cual nosotros debemos ayunar. O sea, debe tener un punto de partida. El ayuno es una invitación que Dios nos hace a nosotros para que le busquemos más íntimamente a Él y podamos disfrutar en su presencia, estar en su presencia. Ese es el propósito por el cual toda persona debe presentarse delante de Dios. Olvídese que porque usted ayuna, porque hay mucha gente que dice, no, yo voy a ayunar para que el Señor convierta a fulanito de tal. Eso no tiene ningún fundamento. Si fuera así, no podríamos meter una semana ayuno para que Dios convierta a todo el mundo. ¿Usted cree que eso va a suceder? No, porque el propósito, alabado sea el Señor, es aceptar una invitación. Si tú estás aquí es porque de pronto el presidente de los jóvenes o el pastor te invitó. Bueno, si te invitó el pastor o el presidente de los jóvenes, es Dios que te está convocando. Amén. Lo que pasa es que nosotros miramos muchas veces al hombre, pero es Dios el que nos convoca. Dios quiere que tú estés, alabado sea el Señor en su presencia y que Él pueda estar contigo. Pero esto de los conceptos de la ayuno, eso es viejísimo. Yo quiero que usted vaya al libro de Hechos y mire por qué ayuno a esta gente. Vaya a Hechos 23.12 a ver qué dice. Hechos 23. Del versículo 12, Pablo lo habían cogido por causa del Señor y estaba preso. Y lo perseguían los variseos y los escribas. Lo vas a leer, Cati, léelo. Cati lo va a leer de 12 al 14. Fíjese, ¿para qué estaban ayudando esto? Para que Dios matara a Pablo. Y quizás como que te orarían bastante por eso. Y fueron uno de los principales sacerdotes, los líderes religiosos de esa época. Y se hicieron un juramento, bajo la gravedad de juramento, que no probarían pan hasta que Pablo no fuere muerto. Bendito sea el Señor. Yo en cierta ocasión conocí una hermana, la conocí bastante esa hermana. Tenía una tienda. Y al frente de la vecina, ella tenía una tienda y al frente de la vecina puso también una tienda. Entonces, ella dijo, ahora me voy a meter tres días de ayuno para que el Señor arruine la tienda de la vecina. Parece mentira que esos conceptos estén dentro de la iglesia del Señor y se han metido así. Bendito sea el Señor. Y se metió tres días de ayuno para que el Señor arruinara la tienda de la vecina. Y resulta que la tienda de la vecina todavía está y la de ella no está. Bendito sea el Señor. Entonces, nos hemos formado unos conceptos acerca del ayuno. Conceptos que son producto de nuestra imaginación. Y que cuando nos enfrentamos verdaderamente a la palabra y esos conceptos viejísimos estar ahí, porque uno dice, hermano, pero es que yo ayuné y el Señor libertó a fulanito de tal. Bendito sea el Señor. En cierta ocasión, cuando Jesús venía del monte de la transfiguración, encontró un padre de familia que tenía un hijo endemoniado. Y este hombre estaba desesperado y llevó su hijo a los apóstoles para que los apóstoles echasen el demonio fuera. Y entonces ellos no pudieron echarlo fuera. Bendito sea el Señor. Y cuando Jesús viene bajando, Jesús ve la multitud y pregunta, ¿qué pasa? Y el padre de familia dice, no, que yo traje a mi hijo, a tus apóstoles, que es el único hijo que tengo y tiene un demonio. Y ellos no pudieron echarle fuera. Pero si tú puedes hacer algo, hazlo. Bendito sea el Señor. Y cuando llegaron a casa, Jesús reprendió el demonio. Nosotros conocemos la historia. Jesús reprendió el demonio y el demonio se ve fuera. Pero cuando ellos llegaron a casa, le hicieron una pregunta a Jesús. Váyase a Mateo. Vamos a que le preguntaron ellos a Jesús. Mateo 17. De aquí nos agarramos nosotros para decir que el ayuno también es para echar los demonios fuera. Bendito sea el Señor. Mateo 17. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, número uno, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Número dos, porque este género no sale sino con oración. Y número tres, en ayuno. Número uno, ellos no tenían fe. A pesar de que andaban con el Señor. Para arriba y para abajo. Pero su intimidad, su corazón, sus pensamientos estaban en otra cosa. Bendito sea el Señor. Y Jesús le dijo, por eso el demonio y ustedes no lo pudieron echar fuera. Porque oraban poco. Tenían poca intimidad con el Señor. Tenían poca comunión con el Señor. No es por el ayuno. Alabado sea el Señor. Pablo era un hombre muy usado por Dios. Y Pablo llegó a un pueblo. Y allí dice que había un hombre endemoniado. Alabado sea el Señor. Y Pablo, en el nombre de Jesús, echó a esos demonios fuera. Y habían ahí en ese pueblo unos, 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 eh, ensorcistas ambulantes. Y cuando estos hombres vieron el poder que emanaba del apóstol. Y vieron la forma como ese demonio salió de ese hombre. Y salía de los endemoniados. Ellos dijeron, nosotros también podemos hacer lo mismo. Bendito sea el Señor. Y entonces se fueron donde daba un hombre endemoniado. Y ellos eran siete hermanos que practicaban el ensorcismo. Y dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y dice que el demonio le dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Es necesario que un hombre, una mujer que verdaderamente tenga comunión con Dios. Debe ser conocido en el mundo espiritual. Y también debe ser conocido en el mundo natural. Y eso se consigue no porque usted deje de tomar alimento. Yo no estoy diciendo que el ayuno es necesario. Es necesario porque necesitamos estar en comunión con Dios. Cuando nosotros entramos en comunión con Dios, salimos untados de la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Estamos impregnados, ungidos de la presencia del Señor. Eso es lo que dice un viejo proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Si yo estoy cerca de Dios, si yo estoy rozándome con Dios en la intimidad, en la oración, alabado sea el Señor. En el ayuno, pero ese ayuno que va acompañado de unos requisitos como que a Dios le agradan. De un corazón, alabado sea el Señor, que viene dispuesto para estar en la presencia de Dios. Lógicamente salimos untados con Dios y los demonios tienen que huir de nosotros. ¿Quién era Pablo? Todos lo conocíamos, ¿verdad? Pertenecía, era un tremendo abogado. Pertenecía a una familia muy estimada en Israel. Bendito sea el Señor. Y Pablo dijo, todo eso yo lo tengo por basura, por ganar las excelencias del conocimiento de Cristo. O sea, era un hombre verdaderamente dedicado, ofrendado su vida para Dios. Y lógicamente que el respaldo de Dios estaba en la vida de este hombre. Amén, hermano mío. Ahora, encontramos un hombre llamado Moisés, que cuando fue a comenzar su ministerio, fue llamado por Dios. Y Moisés ayunó 40 días, lo hemos leído aquí. Pero en el texto que hemos leído, dice que Jehová invitó a Moisés. Moisés no se fue a ayunar 40 días, porque él dijo, voy a ayunar 40 días. Para quebrantar las carnes, o para que el Señor eche los demonios fuera, o para que cuando llore la gente se caiga. Bendito sea el Señor. Era un hombre que había recibido un llamado muy especial de Dios, y Dios le había hecho una invitación. Le dijo, sube acá, porque Jehová Dios tenía un propósito. Quería hacer algo en Moisés, y quería hacer algo a través de Moisés. Dios, si usted está aquí ayunando, es porque Dios quiere hacer algo en usted, y algo a través de usted. Amén, hermanos. A su nombre. Y encontramos que Moisés ayunó 40 días, y Moisés representa la ley. Pero encontramos también un hombre que recibió también un llamado de Jesús para, del Señor, para un ministerio grande como Elías, que representa a los profetas, y Elías también ayunó 40 días. Y encontramos a Jesús, que representa ahora en el periodo de la gracia, alabados al Señor, lo cual quiere decir que se ayunó antes de la ley, en la gracia y después de la ley, bendito, y en los profetas también. Y Jesús también se preparó en ayuno y oración, en comunión íntima, y se fue llevado por el Espíritu al desierto, alabado, y después de haber ayunado 40 días, le vino la tentación. O sea, el ayuno es una preparación rigurosa, pero demanda unos requisitos. Por eso vamos a mirar ahora, en el libro de Isaías, Isaías, capítulo 58. Cómo Dios envía al profeta Isaías, y le dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado y su rebelión. Dice, que me buscan cada día, que buscaban al Señor en ayuno, eran fieles en estar ahí en la iglesia en ayuno y en oración. Bendito sea el Señor. Y ellos tenían una queja contra Dios, porque ellos decían, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El problema no es que usted se presenta aquí, sino cómo usted se está presentando ante Dios. Bendito sea el Señor. Y cómo se presentaban ellos. El Señor le dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a tus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ayunáis, y para herir inigualmente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, el ayuno debe venir precedido de un tipo de vida. Alabado sea el Señor con el prójimo que nos rodea. De agradar, de poner en práctica ciertos, ciertos condiciones que el Señor demanda. De cómo debemos nosotros llevar una vida, nuestra relación con el prójimo, con la familia, con nuestros padres, con nuestros pastores, con nuestros líderes. De acuerdo a cómo sea esa relación con ellos, así nuestro ayuno va a ser acepto ante los ojos del Señor. Estos ayunaban, eran fieles, estaban allí, pero en qué condición se presentaban delante del Señor. El Señor le estaba diciendo, este ayuno, a ellos se le estaba diciendo, este ayuno no me es agradable. Y les puso por esto, esto y esto. Ya no ayunéis como hoy, le decía, para que vuestra voz sea oída en el cielo. Dice, versículo 5. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Bendito sea el Señor. La posición. Podemos venir aquí y de pronto doblarnos así como es el junco, esa hierba que cuando el sol le pega, ella se marchita y se rompe fácilmente y se dobla, cede bastante al doblarse. Entonces, ellos llegaban al templo y se doblaban allí. Bendito sea el Señor. Como muchos de nosotros llegamos aquí también y nos doblamos muchas veces. Pero para que eso sea cierto tenemos que llevar, alabado sea el Señor, tener en práctica muchas cosas que la palabra de Dios nos demanda día tras día para que ese ayuno pueda llegar a la presencia de Dios y el Espíritu de Dios pueda hacer la obra que quiera hacer con nosotros y en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tener un autoanálisis de cómo nos estamos presentando delante de Él. Amén. A su nombre. Bríndenle ese fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad, verdad hermano, de ayudar a alguien que de pronto padezca hambre, que de pronto padezca necesidad? Bendito sea el Señor. Que de pronto está enfermo y quizá ni siquiera vamos a visitar a nuestros hermanos. Y si no lo hacemos con nuestros hermanos, muchas veces con el prójimo que no es de la iglesia. Y así nosotros nos presentamos muchas veces en ayuno, en oración delante de Dios. Y Dios está demandando de su pueblo que pongamos en práctica las cosas que Él ha determinado. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres derrantes albergues en casa y que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Si ponemos esto en práctica, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará de ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será de tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová y te oirá Jehová, dice, clamarás y dirá el M aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué tal que yo me presente aquí cuarenta días de ayuno y no controle la lengua? Alabado sea el Señor y sea un chismoso y sea caluniador. Esos cuarenta días de ayuno no van a llegar a la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Así que el propósito principal del ayuno es estar en la presencia de Dios y que Él esté con nosotros. Moisés subió, ¿verdad? Y todos conocemos la historia. El pueblo se reveló, alabado sea el Señor, y Jehová le había dicho a Moisés, mira ese pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, se han hecho un becerro, ahora mismo están haciendo una idolatría. Y Moisés lo sabía. Yo digo que esos primeros cuarenta días de ayuno que hizo Moisés los perdió. ¿Por qué yo digo que los perdió? Porque yo quiero que te vaya al libro de Éxodo, capítulo treinta y dos. Éxodo, capítulo treinta y dos. Versículo siete. Sí, treinta y dos siete. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, Moisés lo sabía, pero cuando él viene bajando después, hermano, de cuarenta días de ayuno, Dice el versículo quince. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio y las tablas escritas por ambos lados de uno y el otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Qué dice la Biblia que era la tabla? La obra de Dios. Amén. Las tablas eran qué? La obra de Dios. Cuando él viene bajando del monte y al lado viene Josué. Fíjese, nosotros decimos, no, Elías hizo cuarenta días, Jesús hizo cuarenta días y Moisés hizo cuarenta días de ayuno. Josué también hizo los cuarenta días de ayuno. Bendito sea el Señor. Josué era ese joven que siempre estuvo ahí al lado de ese gran líder, aunque la Biblia no lo menciona al que hizo los cuarenta, pero si usted analiza bien la escritura, usted observa que él también hizo los cuarenta días de ayuno. Y Josué venía ahí bajando con Moisés y Josué dice, yo oigo voz de alarido de pelea. Alabado el Señor. Pero el líder siempre tiene una visión más allá de donde no la tiene la oveja. Moisés le dijo, no es voz de alarido de pelea, es voz de cantar, porque ya Moisés sabía lo que estaba sucediendo, porque Jehová se lo había dicho. Sin embargo, dice el versículo 17, el 19, dice, aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró junto al monte. ¿Qué? ¿Qué quebró? ¿Qué eran las tablas? La obra de Dios. ¿Qué destruyó? La obra de Dios después de cuarenta días de ayuno. Bendito es el Señor. Por eso yo digo que este hombre en estos primeros cuarenta días de ayuno perdió el tiempo. Porque el propósito de nosotros presentarnos en ayuno debe ser primero que Dios trate con mi vida. No, que Dios cambie a fulanito, que Dios cambie a fulanito, que se convierta a fulanito, pero ninguno dice, que Dios trate con mi vida. Yo quiero cambiar, yo quiero salir de aquí diferente. Señor, aquí estoy, mira mi condición, mira lo que yo tengo, mira que soy envidioso, celoso, chismoso. Alabado sea el Señor, envidioso, cámbiame, transforma, debemos hacer como hizo Jacob. Jacob después de veinte años, un día se humilló verdaderamente delante de Dios y Dios le dijo, hoy no vas a ser más Jacob. Hoy te vas a llamar a Israel. Y a partir de ese momento, después de cuarenta años de haber recibido un llamado, Jacob arrancó verdaderamente con el ministerio para lo cual Dios lo había llamado. Todo lo que están aquí, hermano, usted ha recibido un llamado de Dios. Desde el más joven hasta el más anciano, usted ha recibido un llamado de Dios. Si estás aquí es porque recibiste un llamado de Dios. Porque el Espíritu Santo hizo algo un día en tu vida y estás aquí. Y Dios tiene grandes propósitos con cada uno de los que estamos aquí. Pero es necesario, alabado sea el Señor, que cada uno nos, 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 seamos honestos delante de Dios. Para que Dios pueda hacer la obra que quiera hacer primero en nosotros, para después hacer lo que Él quiera a través de nosotros también. Amén a su nombre, amén a su nombre. Entonces Moisés se deja llevar por la ira y Dios no le dice nada. Alabado sea el Señor, Dios guarda silencio. Pero un tiempo después, Dios le dice algo a Moisés, yo lo voy a decir parafraseado. Lo dice en el capítulo 34. Dios le dice, Moisés, sube nuevamente al monte y coge las tablas esas que tú quebraste y sube con ellas al monte porque vas nuevamente a hacer el mismo trabajo que tú un día dañaste. Él no lo dijo así, pero yo lo estoy parafraseando. Ahora vamos a leerlo como Él le dijo. Versículo 34, capítulo 34, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas esas tablas, escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que qué, que quebraste. En otra palabra le estaba diciendo, no debiste hacerlo, te dejaste llevar por la ira. Así que ahora tienes que empezar de nuevo. Fíjese que la ira destruye la obra de Dios. Ese carácter que muchos de nosotros tenemos y que así nos presentamos delante de Dios y que año tras año Dios ha tratado de moldearnos y no nos hemos dado moldear ese carácter porque decimos, no es que yo soy así. Pero la Biblia dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron, tú no eres así. Él quiere hacerte a la manera de Él, no a la manera tuya. Y entonces Moisés empieza ahora nuevamente el proceso. Y en el versículo 27 Dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú en estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces Moisés sube nuevamente allí y empieza este nuevo proceso a Dios, Dios tratando con Moisés, escribiéndole allí, alabado sea el Señor. Pero en esta segunda vez que Moisés va a la presencia de Dios nuevamente, 40 días y 40 noches, Moisés salió cambiado. O sea que cuando nosotros venimos al ayuno, los primeros que tenemos que ser cambiados somos nosotros, si venimos con ese corazón dispuesto para que Él lo haga. Fíjese que Él no bajó como subió porque en el versículo 29 dice, Dice que la primera vez no venía con este resplandor. Ahora en esta segunda vez, Moisés se humilla verdaderamente en la presencia de Dios y el pueblo, la gente, se dio cuenta que Moisés venía impregnado de una luz en su rostro. Moisés no lo sabía, bendito sea el Señor. Cuando tú hablas con Dios, la gente que está alrededor se tiene que dar cuenta de que algo ha sucedido en tu vida. Cuando tú estás en la presencia del Señor. Amén, hermano, y a su nombre. Gloria al Señor. Y dice el versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, entonces recibimos autoridad de Dios. Amén. Fíjese que Moisés ahora venía con una palabra para liderazgo. Porque había hablado con Dios. Había estado en la presencia de Dios y Dios había estado con Moisés, como lo dice aquí en el versículo, en el versículo 28. Fíjese como dice el versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches y no comió pan ni bebió agua y recibió y él escribió en tablas las palabras del pacto los diez mandamientos. Estuvo con Jehová. Y en el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo con él. Fíjese, Moisés estuvo con Jehová y Jehová estuvo con Moisés. ¿Será que en estos días que usted está aquí, Dios estará con usted? ¿Usted estará con Dios? ¿O su mente estará en otro lugar? Alabado sea el Señor. ¿O saldrá de aquí usted siendo el mismo o la misma? Si usted sale de aquí en estos tres días de ayuno y usted sigue siendo el mismo o la misma, déjeme decirle, usted ha perdido el tiempo. Porque cada vez que nosotros nos presentemos delante de Dios, de veras si nos presentamos para estar con Dios, debemos salir diferentes. Es imposible que un hombre o una mujer pueda estar en la presencia de Dios y tenga que seguir siendo el mismo. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjese que hay ayunos que no sucede nada. Estos que estábamos leyendo ratico en Isaías, esos hombres que se presentaban ahí delante del Señor, el Señor recriminó. ¿Acaso ustedes están ayunando para mí? ¿Ese ayuno es para mí? Pero si nosotros hacemos un análisis del ayuno que hicieron los ninivitas, bendito sea el Señor, todos sabemos que Nínive era un pueblo malo, perverso, de hombres que eran idólatras, hombres que tenían cantidad de dioses y hombres que, alabado sea el Señor, que habían cogido a los judíos muchas veces y los habían llevado cautivos y han hecho cantidades de cosas con sus prisioneros. Y Jonás sabía todo esto y por eso Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que cuando Jonás llegó a Nínive y dijo dentro de 40 días Dios va a destruir este pueblo. Dice que apenas lo oyeron los primeros habitantes de ese pueblo, esa palabra le compungió. Vamos a leerlo allí. Gloria al Señor. Vaya ese libro de Jonás. Capítulo 3 Dice el versículo 3 Y no era un mensaje ni muy homilético ni de mucha hermenéutica. Era un raspacanilla, como dicen por ahí. Se paraba en una esquina y decía Dios me dijo que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero ¿qué dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Estos hombres recibieron esa palabra en sus corazones y propusieron y se compungieron. Alabado sea el Señor. Y el afligir de sus rostros estaba de acuerdo con lo que sentían dentro de sus entraños. Porque el problema no es que, como dice el Señor, cuando Yenay no es que tú entristezca tu rostro. Bendito sea el Señor en una actitud externa. ¿Qué hay con que nosotros externamente estemos compungidos y afligidos y con la cara arrugada si dentro de nuestro corazón está endurecido? La expresión externa tiene que concordar con el sentir interno de nuestras entrañas. Y eso el Señor mira esas cosas en nuestros corazones. Y el afligir de estos hombres concordó con lo que ellos sentían en su corazón al escuchar esta palabra. Dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de alicio y se sentó sobre ceniza y sacó un decreto. Hombres, hombres, mujeres, animales, no gusten ni coman por si quizás Dios tuviese misericordia y se compadeciese de nosotros. Alabado el Señor. Y se cubran, se desilice hombres, animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Es un ayuno que agrada al Señor. Cuando verdaderamente nosotros nos llegamos allí reconociendo bendito sea el Señor. Dice, quien sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de la ardor de su ira y no pereceremos. Pero el versículo 10, miren lo que Dios vio. Dios no vio tanto el hecho de que ellos dejasen de tomar pan. Lo que Dios vio, dice, y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que son desobedientes a los padres? Bendito el Señor. Ojalá a partir de hoy te compujieras en tu corazón. Y propusieras ser diferente. Para que puedas decir, mi ayuno fue recibido y acepto por el Dios de los cielos. Pero qué bueno que hoy puedas empezar de veras a obedecer, a sujetarte a las autoridades. A tener un buen comportamiento en el colegio, en la casa, en la calle. Bendito sea el Señor. Para el que la gente diga, verdaderamente ese joven o esa joven, algo ha sucedido. Y los compañeros del colegio se tienen que dar cuenta. Algo ha sucedido. Tiene un punto de predicación que tengo ahora aquí en el viso. Ahí está la esposa del líder allá que está en el viso. Y ese hombre llevaba una vida tremenda en su vida espiritual con la esposa. Ella no es cristiana y llevaba una vida muy difícil. Es decir, como cuando se convierte una persona y el otro no, eso es difícil. Pero en una actividad que hicimos aquí de pareja, ahí en Gamero. Esa señora abrió su corazón y el Señor trató con este corazón. Y usted va hoy y trata con esa mujer y es una mujer muy diferente. Ese día esa mujer se dispuso. Bendito sea el Señor. Porque es que el Señor, hermano, ayunar es bueno. Ojalá pudiéramos ayunar 40, 50, 30, 20 días. Pero hagámoslo de ver a que algo suceda en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dios no necesita en el que usted ayune 40 en 50 días, sino que te dispongas un día en tu corazón. En un segundo Él te puede cambiar cuando verdaderamente nos humillamos en su presencia. Alabado sea el Señor para siempre. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a la iglesia cristiana. Tenía a mi esposa tres años de convertida. Y yo me había leído la Biblia en mi prepotencia para contradecirle a los testigos de Jehová y a los evangélicos. De que, porque me hablaban y yo no tenía conocimiento a la palabra. Entonces yo di hora de maldad, me lo voy a leer todita de Génesis hasta Apocalipsis. Para que cuando la gente venga yo tenga con qué defenderme. En mi prepotencia era así. Y yo había leído que Dios reparte dones y ministerios. Y eso a mí me había impactado. Y una vez mi esposa salió para la iglesia y yo sentí que algo entró a mí. Yo dije, ese es un don que Dios me dio. Y oré por mi hija y amaneció con fiebre. Imagínese usted. Y entonces a partir de ese día que eso entró en mí, yo sentí que algo cambió en mí. Pero no para bien, me volví más prepotente todavía. Porque ahora me sentía que tenía un don de Dios. Y un día comenzaron a suceder cosas extrañas en mi vida, muy extrañas. Y una tarde, como a las tres de la tarde, yo le dije a mi esposa. Yo quiero ir a la iglesia donde tú te congregas. Porque yo quiero saber si lo que yo tengo es de Dios o no es de Dios. Y esa mujer que tenía tanto tiempo de estar llorando, ayudando por mí, dijo, vamos enseguida. Tres de la tarde. Yo nunca había oído decir que en la iglesia saltaba y la gente brincaba y danzaba en el espíritu. Eso para mí era desconocido. Yo no sabía de eso. Y entonces yo voy a la iglesia. Ahí estaba mi hermana Teresita Salcedo, que hoy se congrega aquí. Y mi esposa. Entonces ellas comenzaron a orar por mí. Y algo empezó a suceder en mi vida. Yo sentí que yo me caí. Yo sentí que yo hice como toda clase de animales. Bramaba como un animal. Alabado sea el Señor. Me dicen que la gente desde ahí donde vive la hermana Teres, hasta allá, hasta donde la calle, como a tres cuadras. Eso se llenó como si hubiese sido una procesión. Oían los gritos. Y decían, ahí están matando. Eso es evangélico, están matando uno ahí. Alabado sea el Señor. Pero no era que me estaban matando. Era el Señor. Que ese día que yo había dispuesto, porque yo quería saber si lo que me estaba sucediendo. Que yo había dispuesto mi corazón. Alabado sea el Señor. Ese día era el Señor, hermano. Hizo una obra en mí. Van a ser aproximadamente como 23 años. Yo salté. Yo brinqué. Yo dancé. Yo no sabía nada de eso. Y hoy sé que es el Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero recordar es que eso hace 23 años. Cuando yo salí de ahí. Yo más nunca, alabado sea el Señor, fui a un bar. Más nunca fui a un billar. Más nunca cogí una ficha dominó. Más nunca cogí una carta de baraja para jugar. Más nunca una mujer ajena. Alabado sea el Señor. Pero cuando uno está en la presencia de Dios y el Señor está en uno, debe haber un cambio. Debe haber un cambio. Por eso yo no consigo que aquí en la iglesia muchos salten, brincan, danzan y uno va. Y uno averigua. Son los mismos malcriados. Los mismos desobedientes. La misma que no se sujeta. El mismo que maltrata a su esposa. Entonces, ¿qué lo está ministrando? ¿Qué es lo que está haciendo? Bendito sea el Señor. Cuando Cristo cruza por una vida, hay cambios. Hay cambios. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria a Jesús. Quiero mostrarle un versículo. Que está en Marcos. No, no es en Marcos. Alguien me lo he hecho 314. Parece que es. No lo encuentro por aquí. No. No, no es en Marcos. No, no es en Marcos. Alusión a la vida de Pedro cuando Pedro empezó a negar al Señor. Vamos a relacionarlo con esa idea que yo tengo. Cuando Pedro empezó a negar al Señor. Dice que primero llegó una mujer y le dijo, tú estabas con ellos. Pedro dijo, no lo conozco. Yo no sé quién es él. Llegó otra empleada y le dijo, tú estabas con ellos. Y Pedro negó al Señor. Y después llegó otro y le dijo, tú estabas con él porque aún tu modo de hablar te identifica. Y a pesar de que Pedro estaba nervioso. Bendito sea el Señor. Pedro no podía negar lo que había en su corazón. Era que brotaba de su corazón. Porque había caminado tres años con el Señor. Y brotó. Marcos 14. ¿Cómo dice el texto de Manuel López? Amén. Amén. No podía disimular lo que había en su corazón. Se nota que era un hombre que verdaderamente había caminado con Cristo. Mire, Hechos 4.13 dice. Entonces, viendo el desnuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulco, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Se reconocía la gente, era gente que no tenía un léxico allá bastante rico. Eran escasos de cultura, podemos decir, de palabra. Pero la gente conocía y reconocía que habían estado con Jesús. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Que hayan hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, damas, caballeros. Que la gente allá afuera tenga que reconocer que Cristo ha cruzado por nuestras vidas. Veintitrés años que viví esa experiencia con el Señor. Y había luchado para conseguir desprenderme del vicio del cigarrillo. Alabado sea el Señor. Había luchado para no tomar más. Yo tenía un tío mío que era mi amigo. Íbamos a la cantina. Cuando estábamos en la cantina y lo dejábamos todo. Más de una vez dejé un reloj empeñado, un anillo, todo. Y cuando veníamos de regreso teníamos que cruzar por un arroyo. Y en el arroyo llorábamos, borrachos. Y decíamos, el próximo sábado no lo vamos a hacer. Pero cuando llegaba el viernes, el galillo nos. Y volvíamos a caer. Bendito sea el Señor. Pero cuando llegó Cristo, esas fuerzas que yo no tenía. Bendito sea el Señor. Llegaron y hasta el día de hoy. Ninguno de mis amigos puede decir que me han visto nuevamente por ahí. Cuando yo salí de ese billar me dijeron mis amigos. Dentro de un año, te damos un año. Al año tienes que volver aquí. Y han pasado como 23. Y cada vez que cruzo por ahí le digo, Señor, ayúdame. Que no me permitas que más nunca yo vuelva a irse. Algún día voy es para predicarle o hablarle a todos los que allí están. Bendito sea el Señor. Pero cuando Cristo cruza, debe haberse evidencia que Cristo llegó por allí. Amén, hermano mío. Y si no hay esas evidencias, hermano, podemos morirnos nosotros aquí 40, 30, 20 días de ayuno. Y siempre va a ser el mismo porque nunca se dispone uno para que el Señor trate con uno. Entonces, cambiemos la visión al ayuno. No es para quebrantar carne. Eso no tiene fundamento. No es para romper cadena. No es para que el Señor haga y deshaga. Es para tener un momento de intimidad con Dios. Y que Dios esté contigo y tú con Él. Ese debe ser el propósito fundamental. Y lógicamente, al estar en la presencia de Dios, salir untado de Dios, entonces los demonios van a ser fuera. Entonces vamos a orar por los enfermos y Cristo los va a sanar. Alabado sea el Señor. Vamos a predicarle a la gente. Y la gente entonces se va a convertir porque hemos salido untado de Dios. Pero no por tu sacrificio. Porque el único sacrificio que el Señor mira es el sacrificio de Cristo. Amén. A su nombre. Y no me vaya a malentender. Yo no le estoy diciendo que no se pueda ayunar. Porque ayunar es estar en intimidad con Dios. Al no hacerlo es que tú no quieras tener intimidad entonces con el Señor. Pero el propósito principal debe ser ese. Estar en la presencia de Dios. Me gusta lo que estaba diciendo nuestra hermana Silvia. Hemos venido aquí y todo el día lo que queremos es escuchar más palabra de Dios. Más palabra que cántico. Porque hoy en día todo el mundo quiere ser cantor. Bendito sea el Señor. Todo el mundo quiere ser instrumentista. Bendito sea el Señor. Todo el mundo quiere que lo vean en el piano. Lo vean acá al frente. Pero lo importante no es que te vean a ti. Sino es que Dios te mire tu corazón. Y que Dios me mire mi corazón. Amén hermano. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Póngase en pie. Gloria al Señor. Levántese de esa silla. Y vamos a tener una palabra de oración. Gloria al Señor para siempre. Cierra tus ojitos. Y oramos. Gloria al Señor. Comience a orar. Dígale algo a Dios. Bendito sea el Señor. Si de pronto no le gustó esta palabra. Dígale al Señor. No me gustó esta palabra. Dígale así. Es posible. A Dios le gusta que uno sea sincero. No hay otra manera de ganarle a Dios. Sino con la sinceridad. Así que levántate de esa silla. Alabado sea el Señor. Y cierra tus ojos. Y ponte sincero y sincera en esta hora del día con el Señor. Si quieres que Dios haga algo en tu vida.